Tuvimos una nueva edición de la Vendimia Solidaria también que vos pudiste ver a través de la pantalla del 7 con un monto importante de recaudación. Sí, una cifra realmente importante para todo lo que se va a llevar adelante a lo largo de este 2022, como lo hace siempre Vendimia Solidaria aquí en la provincia de Mendoza. 28.283.000 pesos lo recaudado en las últimas horas, según lo que vimos a conocer ayer en el programa aquí en la pantalla del 7. Van a ser destinados a horas de alcance social en materia de salud, educación, deporte y medio ambiente. La cifra correspondiente a esta edición, la número 18, supera la recaudación del año pasado, que fue de más de 21 millones. Durante un programa especial emitido por el 7, se recibieron aportes del sector privado y del sector público. Los aportes se recibieron durante la emisión especial, conducida por Gisela Campos y Juli Chabert, que vos por supuesto pudiste ver desde casa. Mediante algunos videos se realizó un recorrido por la historia de Vendimia Solidaria, junto a las obras inauguradas y en proceso, con emotivos testimonios y entrevistas. Además se pudo disfrutar de la música de Sparkling Big Band y estuvieron presentes el presidente de Fundación Grupo América, Daniel Vila, la directora de la Fundación Barbarita Vila, la directora ejecutiva Gabriela Ale y Vanina Palmieri, egresada de la carrera de Psicología de la Universidad de Congreso. Mediante entrevistas grabadas participaron el gobernador Rodolfo Suárez y el rector de la Universidad de Congreso, Rubén Breso. Para este 2022 se está proyectando la realización de una plaza de servicios en una zona de Luján, ubicada estratégicamente y mediante la cual se van a responder a necesidades muy concretas de la comunidad. 28.283.000 pesos la recaudación total.